Inalmirables Vamos Chicherito Aproximadamente Arribando Ya la madrugada De San Domingo Haciendo la diversión completa Vamos que esta va Del padrino Que pagó dos horitas más Para seguir disfrutando Padrino dos segunditos Y la madrina Paolita Azulzado ¡Papolino! ¡Papolino! ¡Te quiero tanto! ¡Seguro! ¡Oye dime! ¡Oigo un gemido! ¡Y tu voz me reclama! ¡Por eso dime esto! ¡Papolino! ¿Cómo dice? ¡Te quiero tanto! ¡Ven! ¡Que me muero! ¡Si no estás! ¿Cómo bailamos en San Martín? ¿Cómo se baila en San Martín? ¡Ay, me salve la manita! ¿Cómo se baila en San Martín? ¡Papolino! ¡Clarísimo! Para Juan Carlos Pa' que nos recuerdes Ayer la madre patria Sector de España Llevame de un mente de corazón Chicherito DJ El loco Stalic ¡Vamos! Pa' que nos recuerdes siempre Tiro Chicherito Reproducido para el sector de España Sí o sí Sí o sí ¡Papolino! 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 Y su querida madrecita, la señora María Silva Te quiero, te quiero, mi amor, quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero, amorcito, te quiero, amor en mi vida Te quiero, te quiero, mi amor, quiero hacerte muy feliz ¿Cómo lo hacemos cada fin de semana junto a Toma Reyes? ¿Cómo lo hacemos? Dale, chicherito ¡Vamos, mijo! Dime, dime la verdad, ¿por qué estás a ti? Porque la frecuencia iba a producciones Lucepan unidos, hacemos uno solo Toma Tumpa Reyes El loco es Sani, una de las grandes voces de Lucepan ¡Dile, mijo! Dime, dime la verdad, ¿por qué estás a ti? No entiendo, yo no sé Dime, dime, dime ¿Por qué estoy aquí? Con mi querida, dime por favor Con mi querida, dime por favor Con mi querida, dime la verdad No sé Con mi querida, dime la verdad ¡Dale, Fabián, Curicho! Con mi querida, yo soy Y mi vida se va acabando ¿En qué? En chorras Y en mesa de licor Música con sentimiento Chévere amigo ¿Te acuerdas como lo hicimos en la colmena Chicherito? Como hicimos cantar en Santa Rita Esa gente nunca me olvidaré Y por eso quiero escucharte aquí en el barrio La Joya Cantamos esto Mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Segura Vamos, ¿qué dice? De todos mis amores De todos mis saberes De todos mis quereres Olvídale tu beso Quiero escucharte, quiero escucharte Pándame el sable, Chicherito, pándame el sable De todos mis amores De todos mis quereres Olvídale tu beso Olvídale tu beso Olvídale tu beso Y como dice De todos mis amores De todos mis quereres Tú fuiste Quiero escucharte más fuerte Fuiste ¿Quién de todos mis amores? ¿Quién te dijo que te fueras? Ahora que te fueras Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado vas a durrir Con esa, con esa te quedarás ¿Qué te has creído? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Quieres que te regue? ¿Quieres oírme cantar? ¿Quieres oírme cantar? No ¿Por qué? Vamos La verdad, la verdad Canto feo, ¿no es cierto? Oye, pero si supieras Que beso rico Chicherito DJ ¡Vale! Chicherito Pase, sube ¡Arriba! ¡Oye, colacimos! Chicherito Como le hicimos el día de ayer en Calderón Como le hicimos el día de ayer en Calderón Como le hicimos el día de ayer en Calderón ¡Dale, mijo! ¡Dale, dale! En Roma, disco de Junto a Chicherito DJ ¡Dale, mijo! ¡Dale, mijo! ¡Dale, que suele! Próximamente estaremos en la Biblioteca del Poder Se con la tacuca ¡Repárate que allá vamos! ¡Ah! No me quieres, si me quieres, dime tú Si te gustó, dime tú Si me adoras, dime tú Si te gustó, dime tú Si me adoras, dime tú Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo, si me odias, si me odias, dímelo, me desprecia, dímelo, no me quieres, dímelo, no me quieres, dímelo. Familia Curricho, ¿cómo cantamos? No te llesto, dímelo. Ya estamos botando el trago por los ojos. ¿Tú me dicen? ¿Tú me dicen? ¿Cómo duele tu amor? ¿Cómo duele tu amor, amado mío? ¿Cómo duele tu amor? ¿Qué deseo de ti enamorado? ¿Cómo duele tu amor? Oye, simplemente, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué te pasa? Gritamos fuerte, ¡que viva la quinceañera! Oye, solamente uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esos ánimos? ¡Vamos más fuerte! ¡Que viva la quinceañera! ¡Que viva los padrinos! ¡Que viva el DJ! ¡Pero que viva bien lejos! Dice, si ve ñaño, ¿cómo le trata el DJ? ¡Vamos! ¡Bien bonito! ¡Base DJ! Solamente tienen que repetir eso que dicen. ¡No quiero tenerte lejos! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Vamos entonces! ¡Vamos! 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 ¡Dilo, dilo eso! ¡Chavos, comeritos! ¡Dale, chavos, comeritos! ¿Se acuerda? San Luis de Chillo Gallo, ¿cómo lo hicimos, ah? ¡Vamos, mijo! ¡Dale, dale esto! Paulina Saraná, la diva del Ecuador No quiero verte con tu voz Ya puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacerte feliz Me duele de ti Me duele de ti Me duele de ti Me duele de ti Te mata la soledad Me duele de ti Y hacerte tu presencia Para amarte y hacer feliz ¿Cómo dice? Mira cómo dice ¡Oye, mis días! Mis días que tan abriste Cuando no llegas a llorar Mi almohada está mojada Esa de mi venas Y le hago corazón Me duele de ti Que tenga piedad en mí Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Dale, chaval, joperito Chicherito Vamos, ¿cómo dice? Mira, buen sabroso ¿Cómo dice? ¿Dónde está, Paulita? Sonor, sonor, ¿no? Sápe la panito, eso Para Paulita Lino para la madrina Chicherito Chicherito Si me pones paloma negra De Margarita Lugo Chévere, mijo Vamos, que nos embalamos ahí Simplemente No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacerte puertas Me duele sentir tu ausencia Me mata en el sombra Vamos, mija Dale, dale Que disfrutamos Chabrísimo Vuelvite Disfrutando al máximo Con toda la familia Silva ¿Dónde está la familia Silva? Sápe la panita La familia Silva Esto no está La familia Silva Seguimos Panamos Hasta que horas nos vamos Hasta las 2 de la mañana Ya se pasó Hasta las 8 A Chicherito le pagaron Hasta las 6 Usted va a pagar Dos horas más 8 y 8 16 Oye Contratazo Que se sacó El Chicherito Chicherito DJ Dele Chicherito Dele Chicherito ¿Cuándo me van a decir esto? ¿Cuándo me van a cantar esto? Amor de mi vida No puedo olvidar Segura Amor de mi vida No puedo olvidarte Segura Y en mi soledad Y en mi soledad Entre mis sollozos Te empiezo a llamarte Y en mi soledad Y en mi soledad Para Marta Curricho Dale, mija, dale, dale Para Carlitos Sinbaña Para Fernando Silva Dale, mija, dale Cuando la familia Su olor sonó Como decimos La familia Su olor sonó Salina, familia Dino Mis días son tristes Porque te marchaste Mis días son tristes Porque te marchaste Llorando de amor Para Juan Carlos Para que me recuerdes Para que me recuerdes A lo que sale Escuches esto Allá en España ¿Te acuerdes? El único en animador El campeón de Pichichadilo . veto Tampoco 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 Llorando Como dice Según es que va a llorar Ya está llorando Está botando el trago por los ojos Como dice Oye en mis lindos ojos Oye en esos lindos ojos En esa hermosura En la chica de los ojitos verdes En la chica de los ojitos azules Aunque postizos pero no importa Y los quiero ver Espóndame ¿Y qué vas a ver? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dale Mercedes ¿Cómo dice? Oye si tú Si tú lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te traigo siempre en mi corazón ¿Cómo dice? Si tú lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te traigo siempre en mi corazón Para mi gente del ecuatoriano ¿Cómo dice? Ya se viene lo nuevo De refugio Ahí estaremos Junto a Chicharito Y DJ ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oye qué sueño que ha tenido Oye qué sueño que ha tenido Que ya ha llegado a la vida De Marta Curricho El Carlos Simbaña Para Angelito Silva Vamos don Angelito Silva Eso Para Angelito Silva Para que se acuerden De todas sus familias Ya en España Esos días tristes Esto está grabado Totalmente en vivo Ya llegó a mi vida Vamos Carnito Dilo Esos días tristes Ya se me acabaron Ya llegó a mi vida De felicidad El sueño que tuve bien Se cumplió para mí El sueño que tuve bien ¿Dónde estábamos Las familias Chávez? ¿Dónde estábamos? Las familias Chávez Esa es la raza tremenda Para mi sargento Chávez Firme es mi recluta Sargento Chávez Vamos ahí Tiro Chicharito Chiché Ya llegó a mi vida El Carlos Simbaña Lo que yo soñaba Para mi gente De Tumbaco también Ya llegó a mi vida Lo que yo quería Lo que yo soñaba ¿Dónde está mi gente de Tumbaco? Usame la manito Mi gente de Tumbaco ¿Cómo se baila en Tumbaco? ¿Cómo se baila en Tumbaco? Hoy aquí tenemos gente de Tumbaco Mi gente de Chichogallo Mi gente de la Manuelita Saez Mi gente de San Martín Mi gente Del barrio La Joya Mi gente del Tambo Aquí bailábamos Y disfrutábamos Así Oye para toda mi gente De Madrid De España Mi gente de Barcelona Mi gente de Alicante ¿Sí o no? Esto va reproducido Para todo el mundo Tú eres Sector de Alicante España Dele señor DJ Echala Echala Voy a hacer de papel Eso ¿Cuándo van a hacer El papel de loca? No me importa más Dale que dice Y tus comitas Más favoritas Y a mí Y a mí Nunca te voy a preparar Y voy a hacer papel De maestra Y así Para no enseñar A tus hijos más ¿Cómo dicen? Dale Chicherito Si me pones Paloma negra Dale Dijo dale Eso ¿Cómo dicen? ¿Por dónde tú vas a entrar? ¿Por dónde tú vas a entrar? ¿Por dónde tú vas a salir? Voy a hacer Voy a hacer Compañera Que viva los padrinos Vamos Que viva la familia ¿Dónde está la familia? Armijos Házame la manito Familia Armijos Un grito Familia Silvo Un grito Familia Manoche Un grito Para que vea Para que vea Cómo se baila En Ecuador DJ Amor de mi vida No puedo olvidarte Amor de mi vida Para que vea Cómo se baila En Ecuador Sí o sí ¡Vamos! Y en mi soledad Entre mis sollozos Empiezo a llamarte Dale Chicharito Dale Chicharito Dale mi hijo Dale eso Vamos ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo sigues subiendo? ¿Cómo sigues subiendo? Vamos ¿Cómo sigues subiendo eso? ¿Cómo sigues subiendo eso? Si me nombres en tu vida Vamos Quiero escúchate más fuerte Quiero escúchate más fuerte Como sabemos hacer En todo sitio Si me nombres en tu vida Tarde te conocí y me enamoré Escondida de la gente Escondida de la gente Nos amamos Mañana mañana me voy a ir Pasado Con esa Con esa Oye con esa misma Con esa tonta Con esa ingrata Fiel traicionera Oye por eso Dilo Chicharito Como los chifladores Como los chifladores Eres chiquito Eres bonita Los nariz Color canela ¿Cómo dicen? Por eso canto Por eso yo Con la esperanza Que tú me quieras Con la esperanza Que tú me quieras Vamos Dale ¿Qué es lo que tú piensas? Porque eres bonita Quiero escucharte más fuerte Quiero Quiero Mira cómo dice No, no quiero verte Tampoco escucharte Porque tus palabras Son interesadas Son interesadas Pues suena Chicharito 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 El fin de semana Se hizo para esto Vamos que viene sonando La diversión total Que hacemos en cada fin de semana Se viene la dupla Se viene la dupla perfecta Chicharito ¿Cómo es que lo ve en eso? Dale Mercedes Dale, dale, dale ¿Cómo es que dice eso? Me grito negro del alma ¿Por qué no quieres que yo elba? ¡Revivió! Me grito negro del alma ¿Por qué no quieres que yo elba? Venga, baile, baile, baile Si estaba en la mañana Cuando yo empecé a quererte Dale, baile, baile No quiero bailar Cuando yo empecé a quererte ¿Y cómo dice? En aquella cordillera Es de dejar mi recuerdo ¿Cómo dice? En aquella cordillera Es de dejar mi recuerdo Nueve lindas florecitas En ella estará mi nombre Pero no llores ahí Nueve lindas florecitas En ella está Margarita Oíste, DJ bien Chichero Hace llorar Hace derramar valles de lágrimas A la fin de semana Por algo le han llamado Por algo tumba reyes Le puso el chicherito Por esto Porque te sabe hacer bailar la música Con sentimiento, señor DJ ¿Cómo dice, eh? Y la familia Bolacho Todo bailaba, la familia Bolacho Esa por la manito Bailamos ¿Qué es eso? Segura La familia Armijos Es como bueno La familia Armijos Para la tía Ululia Eso, vamos para la tía Ululia ¿Cómo dice? Vamos arriba Que viva la dueña de casa Que viva el dueño de casa ¿Cómo dice el amor? Soy sin saber el final de mi destino ¿Cómo dice? Soy sin saber el final de mi destino Muy bien Cuando el cariño se va Cuando un cariño se va ¿Dónde se siente la pena? ¿Cuál padrino? ¿Dónde se siente la pena? Para ser butito Silva Para el que siempre hace todo lo posible Pa' que se Y van producciones ahí ¿Sí o no? Para el mesero, camarero Cuando un cariño se va Cuando un cariño se va ¿Dónde se siente la pena? ¿Dónde se siente la pena? Si no está en mi corazón ¿Dónde se siente la pena? ¿Dónde se siente la pena? Si no está en mi corazón ¿Cómo dice? Me fue a volar de mi vida Me fue a volar de mi vida El recuerdo de este amor Un poquito de cés y nada más Vamos chicharitos ¿Dónde estamos la familia Silva? ¿Y cómo Silva? ¿La familia Molucho cómo sirva? ¿Cómo la familia Molucho cómo sirva? Ya no sirva la familia Molucho, ya no sirva Vamos, ¿qué dice? Nadie en la fiesta se queda sentado Cuando escuchas esta bombita que ahora está de moda ¿Y si no baila? ¿Y si no bailas? Y si no bailas te dirán pesado No importa si eres ser gozoso o si estás desganado Y ya no hay sitio donde no se cante Y ya no hay sitio donde no se baile La bomba que se siga alegre de misericordia Con ella tiene que estar con ella Dale, brafanito Silva, dale, mijo Esta grabación está totalmente en vivo, ¿ya? ¿Qué lo sabe? Si quieres mandar algún saludo, dímelo, ya te lo mando La santos de la bomba no importa si tienes diez años o cien O si eres blanco, moreno, serrano, costeño, coráneo también Para bailar esta bomba no importa si tienes diez años o cien O si eres blanco, moreno, serrano, costeño, coráneo también ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? Mándame sable, chicherito, mándame sable, mándame sable Mándame sable, chéverísimo Yo quiero ver dónde está ¿Dónde está la gente chéverísima? Esa es la veramana ¿Cuántos le quieren a la quinceañera? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos han venido con mucho cariño a festejarle a la quinceañera? ¿Cuántos han venido con esa alegría a festejarle a la quinceañera? Vamos a cantar bien bonito esa canción que viene sonando Señor DJ Ya el mundo se va a acabar, viene el juicio final Arrepiéntete, palomaneca, arrepiéntete, no juegues mal Arrepiéntete, palomaneca, arrepiéntete, palomaneca Dale que dice Dale bien bonito Vamos a darle la vueltita A todos los invitados Le damos la vueltita, la vueltita Eso Le damos la vueltita por acá Ya el mundo se va a acabar, viene el juicio final Pero no llores Eso, qué bonito Y pasamos por acá Pasamos por acá Eso, qué bonito Y para que se arrepienta Dilo Para Fernando Silva Arrepiéntete Arrepiéntete Si el mundo se ha tratado mal No debes seguir así Escúchate consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete Si el mundo, si el mundo se ha tratado mal No debes seguir así Escúchate consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete Vamos, cómo le dice chavo, jovenito Dale, dale, cómo le dice Cómo le hicimos en La Colmena Cómo le hicimos en Guamaní City ¿Te acuerdas? Cómo le hicimos en Santa Rita Ahora, ¿qué dice? Este es el loco, es Sanitito Ya el mundo se va a acabar, viene el juicio final Arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete No juegues mal Chavo, jovenito Olvida, olvida el pasado Que el mundo se va a acabar Arrepiéntete, arrepiéntete ¿Por qué tú más reyes? Me puso el loco y sale No debes seguir así Si el mundo, si el mundo se ha tratado mal No debes seguir así Escúchate consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete Si el mundo, si el mundo se ha tratado mal No debes seguir así Escúchate consejo que te voy a dar ¿Dónde está mi gente más alegre? ¿Dónde está mi gente más alegre? ¿Quieren seguir gozando? Ahí quiere, escúchate, quiere, escúchate ¿Quieren seguir gozando? Seguimos Paramos ¿Hasta qué horas nos vamos? Hasta las quince Hasta las tres de la tarde Oye Tienen plata, ñaño Está cobrado su mensual Chicherito Vamos, amigos ¿Sí o no? Oye, perdida, así se baila Así se baila Así se toma ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Acaso tu corazón te traicionó? Nadie comprenderá cuando yo venga Yo quiero vivir Sin tu querer Ay, amorcito ¿Acaso tu corazón, amorcito? Y que eras un traicionero Y yo te veré Nunca corres a portar Tanta calgada Que ya no puedo vivir Sin tu querer Ay, amorcito Así se canta Así se baila Mira cómo se canta Regrese, regrese Oye Oye, chamo, coperito ¿Te acuerdas cómo animaste En Guamanicite, ah? Vamos a soltarle al aire Un poquito al chavo, coperito Dale, mijo ¿Cómo hay que animaste? A los mujeres Me quedo yo Dale, dale, mija Dale A llorar a mi soledad Y los mujeres Me encantaron Ya que se está grabando Y los mujeres Me encantaron Ya que se está grabando Y ahora le llamo Comperito Lugo Dale, mijo Dale, dale Dale, mijo Dale, junior Ahí Dale, mijo Dale, mijo Dale, junior Dale, mijo 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 El espíritu de espíritu es para usted, ya. En la distancia te atoró mi paz. Perdónaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdónaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás. Dale, mijo, dale, dale. Dale, mijo, dale. Ahora, dale, chiche. Y si quieres olvidarte las penas, déjate a una bocachera. Y si quieres olvidarte las penas, déjate a una bocachera. Y si quieres olvidarte las penas, déjate a una bocachera. Después de todo lo que has hecho en mi maldito. Y si quieres olvidarte las penas, déjate a una bocachera. Y si quieres olvidarte las penas, déjate a una bocachera. Porque, porque le toca, le toca. Y si quieres olvidarte las penas, déjate a una bocachera. Que soledad, y a que te buhne Que soledad, por tu cama arrojada Por tu alma, que te buhne Que soledad, por tu cama arrojada Por tupa de un amor, que te buhne A la gente que le gusta la agua aficial, la agua aficial, la píxel, a ver. Dale, mi chodalera. Dale, ¿cómo lo hicimos? Día viernes, esto que el telón. ¿Cómo lo hicimos? Escúchalo. Y suavecito se viene sonando el chicharito DJ. ¡Vamos! Uno de los grandes animadores, el loco Stani. Soltándole al aire. ¡Chau, joperito! Dale, mijo, dale, dale. ¿Cómo es que suena esto? ¿Cómo le haces tan búsqueda? Dale, mijo, dale, dale, dale. Solo sé que por ti me muero. Al encontrar tu amor de siempre. Al encontrar tu amor de siempre. Hasta el 16 se pone a bailar, ¿eh, mijo? Hasta el 16 se pone a bailar. ¡Dale, que me hice el coro! El coro, el coro, ¿eh? Me gusta pensar en ti porque grande es amor. Y es que mi corazón solo late por ti. Al cabo de la distancia llevo a tu corazón. Es lo que representa el lujo y que te sientas en mi casa. ¡Loco Stani en el chicharito! Me gusta pensar en ti porque estoy muy feliz. Porque te siento junto a mi, con mi papá. Un discípulo, un discípulo más. ¡Loco Stani en el chicharito! Dale, mijo, dale, dale La próxima se va en el toquico Dale, loco, está listo Y ahora, nota la familia Si, vaya Y ahora, dale, mi hija La familia Curicho Dale, mi hija De otra familia, mijo Y ahora, dale, mi hija Dale, mi hija Dale, dale, dale Y ahora, dale, mi hija Y ahora, dale, mi hija Y ahora, mi hija Y ahora, dios de la familia Que les gusta La rica y deliciosa Y tercero Y ahora Dale, próxima semana y ya estaremos la próxima semana estaremos en Tocciuco lo saben, esperamos fin de semana la chicherita DJ familia Sirva como decimos y la familia va a ser alegre que viva la quinceañera que viva los padrinos y como se baila en donde se baila para ti amor mio tiro como cantamos como bailamos para toda mi gente de la colmena city nos quisimos bailar nos quisimos bailar en Santa Rita donde te proyectamos la joya tiro DJ amor mio yo te quiero que regreses a mi vida yo te quiero yo te amo y te extraño noche y día yo te quiero yo te amo y te extraño noche y día amor mio no te ofrendo el porqué tu desperdita si bien sabes que tú eres de mis penas la alegría si bien sabes que tú eres de mis penas la alegría no te doy no te doy oye saludos a un tremendo para Roberto DJ vale oye quillerito que va sabroso sube un poquito el volumen como dice que tiempo me dejaste moro para Marta para Marta para Marta morocho para las más borrachas en la fiesta como dice como dice como dice como dice está pidiendo un poquito de esto si o no como dice y las bovillas de circo gozamos vamos las bovillas de circo pásame la manita la familia de circo pásame la manita la familia de circo ¿dónde estamos? mi gente de la Manuelita Sáenz ¿quién de la Manuelita Sáenz? ¿cómo lo baila si maldisco de él? ¿cómo lo baila mi gente? refugio allá estaremos simplemente chicherito lo que hacemos cada fin de cebala ¿cómo dice que viva los dueños en casa que viva los padrinos que viva la quinceañera que viva la familia vamos un poquito más sabroso un poquito más sabroso lo que viene sonando si me nombras en tu vida dale ¿cómo me dice? ¿qué me dice? quiero escucharte fuerte si me nombras en tu vida tarde te conocí y me enamoré escondida de la gente nos amamos dj dale chicherito 1, 2, 3 hit it 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3, 3 y me enamoré a mi 2, 3 22, 1, 2, 3 1, 2, 3 Está bien Oye, pero ¿por dónde vienes, ah? Hoy en el valle vengo ¿Y cómo vienes? Gritando, gritando ¿Y que me traiga qué? Que me traiga el viento ¿Qué cosa? Tu cariño santo Oye, pero mira ya, dilo Allá en mi pueblito ¿Y pero dónde? Donde el sol se ofala ¿Dónde están mis panas? Allá en el idiocanda ¿Con qué? Con mucha tristeza Mira cómo te quedaste Se quedó tan solo ¿Cómo? Mi lindo serrano Habanidas grandes Tengo que dejarnos Por mi gran pobreza Con mi herida Que escuchan mis puertas Saludos para dos segundos Dos segundos Fila Que nunca ha sido la primera De tu madre Dale, hijo, dale Marihuana No sé a dónde ir Sin tu amor Dale, hijo, dale Dale, chemos pila Dale ¿Cómo que estoy cansando? Y tales y cuales Y ahora, dale, hijo Un saludo para la señora Paola Se va a parar Se va a parar Solo sano No sé a dónde ir Sin razón Pensar que estás ahí Brillando como el sol Vuelve pronto Aquí le siempre está Busca Pensar que estás ahí Brillando como el sol Desde el luce El pollo Pues sale Dale, hijo, dale, dale Toma gasolina Pero lo que yo soy No ha seguido Vamos a una cosa Vamos a otra cosa ¿Cómo dice el chicharito? ¿Qué destino De quererte tanto? ¡Ven para los padrinos! ¿Cómo decimos los padrinos? ¿Cómo decimos? ¿Qué destino Injusto De quererte tanto? ¿Familia Silva ¿Cómo decimos? Ahí estamos La familia Silva Qué bonita La familia Silva Familia Armijos ¿Qué es de la familia Armijos? Vamos, la manita arriba Mucha verísima El fin de semana ¿Cómo goza La familia Armijos? ¡Que viva la quinceañera! ¡Que viva los padrinos! Eso, qué bonito, ¿eh? Para los segunditos Silva Y su querida esposa Paolita Solorza ¿Vale? ¿Qué dice? Pero mira cómo le canta Corazón de ají morado Sigo así Corazón de ají morado ¿Y cómo cantamos? ¿Cómo cantamos, eh? ¿Cómo estás queriendo a otra? ¿Cómo? ¿Cómo estás queriendo a otra? Siento yo Tu enamorada Siento yo Tu enamorada Tu enamorada Siento yo Dale, chicherito No quiero hombre casado No quiero hombre casado No quiero ser su querida No quiero ser su querida No me gusta estar jugada ¿Cómo que dicen? No me gusta estar jugada Él sabe su marido Ya vas a ver su marido No, ve Un saludo especial Para el sonido Padre latino Dale, chicherito ¿Cómo bailamos? En México Distrito Federal Con mucho amor Hola, menina gente Ya venimos Vesnesemana Vamos que gozamos La alegría es tremenda Vamos que dicen La pagarás Vamos que gozamos ¿Quién te dijo Que te fueras? Vamos más bonito Vamos a hacerle más bonito Vamos a hacerle más suecito Eso que dice ¿Quién te dijo Que te fueras? Mañana, mañana Me voy a ir Pasado, pasado, pasado Con esa, con esa Te quedarás Segura Segura Porque Después de mí Oye, después de mí Oye, negrita Hagas lo que hagas Vayas donde vayas De mí te olvidarás Pero de lo que hicimos Nunca Ahora, ahora ¿Cómo dice? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? Uno de los más De la frecuencia Luce a un bol Tumbo Reyes El alumno de Tumbo Reyes Vale, Chicherito Vale, por algo me llama El campeón de animadores Del sector de Pichita Estamos ¿Cómo dice? Siento un dolor En mi corazón La llama del amor Se ha pagado No quiero Vivir contigo ¿Por qué? Me engañas Si juegas con mi amor Simplemente dime esto Me engañas Si juegas con mi amor Yo quiero decirte esto Le hiciste mucho daño A mi corazón No quiero decirlo Pensar que llevo Un inmenso dolor ¿Cómo cantamos en la Manuelita Sáenz? ¿Cómo canta Virgen de la Manuelita? Me engañas De mi lado No quiero decir Más cosas de ti Y Virgen de Santa Rosa De Chillo Gallo ¿Cómo canta? No hay necesitas más Oye, chamaco, perrito Usted que anda en la Manuelita Usted que anda en Santa Rosa ¿Cómo cantamos, ah? Dale, chicherito Vamos a bailar Con toda esa gente Que viene a gozar ¡Dilo! Tú no eres culpable Para quererlo Tampoco Todo eso El destino El destino es quien lo quiso Tampoco Lo soñó El destino es quien lo quiso Suficiente ha sido Una mirada entre los dos Suficiente ha sido Una mirada entre los dos Para que naciera Un cariño tan sincero Para que naciera Un cariño tan sincero Dale, chicherito Que nos amalamos Dale, mi hijo Dale, dale Lo que hacemos La frecuencia No, vergüenza El sur de Quito Lo que sabemos hacer Lo que hicimos Día viernes En el sector Carerón En Roma Disco D ¿Cómo hicimos? Junto a Cherenga DJ Vamos de espectáculo Tremendo Lo que hicimos Junto a Loco Freddy Vamos compartiendo voces Los fines de semana Hacemos esto Dale, chicherito Oye, chicherito DJ Y el loco es Sally La dupla perfecta Del sur de Quito Dale, familia Morocho Como cantamos Yo sé que tu cariño Espero también lo sé Para Mónica Para Mónica Yungan Para Mercedes Morocho Para Pabonita Solorzano La madrina Para Don Segundito Silva Ya está chumada Ya se ha dormido Don Segundito Para Juanito Silva Vamos Dale, Juanito Dale, amigo Dale ¿Dónde está Lo que querían Esto? Vamos, arriba Arriba, arriba, arriba ¿Cómo dice? ¡Tiro! Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez la soledad Envolve a mi corazón ¿Cómo dice Mercedes? Otra vez me llamó? Aprovecheles A los años que vienen Vamos a hacerle bailar a Mónica A los años Porque simplemente quiero ponerte a disfrutar Un tema exclusivo Que va reproducido Para todo el Ecuador del mundo entero Especialmente esto va reproducido Para Alicante, España Para Martita Bonocho Recuérdame siempre a Chicherito Y a Loco de Sali Suena DJ ¿Cómo dice? Segura Yo también me siento en un par Me acuerdo de tus penas Me acuerdo de tus tristezas Sentada en un par Mis pequitas Me explocó mis lágrimas Sentada en un par Mis pequitas Me explocó mis lágrimas Oye mis amigos, suávenos amigos Y me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecultada Le contesto Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Es la primera vez Que me enamoré Es la primera vez Que me enamoré Vamos que gozamos ¿Dónde estaba la familia Chávez? ¿Dónde estaba la familia Chávez? La familia Chávez Es el amor de mi vida Yo no lo sé Simplemente sucedió Oye Todos estamos tranquilos Oiga tío Todos estamos tranquilos Porque el González está aquí Si fuera posible Yo me iría Al altar Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Que no sabe Cuando es Quien entra Cuando el sale Cierra Vamos reproducido Para el sector de España Para el sector de Alicante España Llévame tu mente De corazón Familia Armijos ¿Dónde estamos? De todos los corazones ¿Dónde estamos La familia Armijos? La mamita De la quinceañera La tía Ocdulia Armijos Ya estamos despidiéndole A la familia Armijos A la familia Silva Grande recuerdo Que nos llevamos Chicherito Vamos despidiéndole No me dice A la familia Con Germán De la familia Tu amor te ha marchado lejos Tienes otra jamante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Que es lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Y por eso Ya no vuelvas más Dale la frecuencia y más proyecciones Chicherito DJ La grande de Pichincha El alumno de Tumba Reyes Chicherito Amor te ha marchado lejos Tienes otra jamante Eso no me interesa Oye Tu amor no vale nada Amor te ha marchado lejos Tienes otra jamante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Que es lo que tú piensas Mira como dice Dale un suavecito Dale un suavecito Vamos quiero escucharte bien fuerte Quiero escucharte bien fuerte Que ayuda a los padrinos Oiga parece que no le han dado pastel Parece que no le han dado nada Si no gritan Ahí terminamos el contrato Y nos vamos Ya escucharon Vamos Que viva los padrinos Que viva la quinceañera Ahora si Chicheritos Dale DJ Que viva los compadres Ya escucharon Música Si pensaste que iba a llorar por ti Y dije, Mariela, si tanto te grito Mariela, si los ángeles Si pensaste que estaría llorando por tu amor Si pensaste que estaría muriendo por tu dolor Después del daño que le hiciste a mi cariño Después de todas tus mentiras tu traición No te valieras tanto Para ahogarme por bien un par de llanto No te valieras tanto Para ahogarme en el licor como hace tanto Perdóname, mi amor, no vales tanto No vales tanto Dale, que suena eso Vamos, dilo, dilo eso No te valieras tanto No te valieras tanto No te valieras tanto Para ahogarme en el licor como hace tanto Ni que valieras tanto Muy bien No te valieras tanto Y ahora te tomo perder Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Si pensaste que estaría pensando por tu amor Si pensaste que estaría muy bien en tu amor Después de todo lo que hiciste a mi querido Después de todas tus mentiras tú te has dicho Ni que valieras tanto Para ahogarme por ti en un par de llantos Ni que valieras tanto Para ahogarme en el licor como hace tanto Perdóname mi amor no vales tanto No vales tanto ¡Vamos arriba! Pero mira como dice Chéverísimo Dale en el fin de semana Chéverísimo Dale Vico Dale, dale esto Dale Chéverito Va que mi alma Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te alejas de mí Son muchos recuerdos Que tengo en mi alma ¿Cómo dice? Son muchos recuerdos Que tengo en mi alma Porque te vas Porque te vas Oye Juan Carlos Y te alejas de mí Para toda mi linda gente Para toda mi linda familia Que se regresa la madre patria De toda España Para Juan Carlos Para Marta Para el tío Ángel Para el tío Oduria Recuerdos siempre Malo, malo, malo Malo, malo, malo ¿Cómo es que dice eso? Malo, malo, malo Que malo la vida Yo que esté querida Tú me has pagado Yo que esté adorada Tú me has pagado Oye Silvio Pelletino Solo la oportunidad Dime que buscas Solo la oportunidad Oye yo Como mi pobreza No merezco Oye yo Como mi pobreza No merezco Nada Sufre más Vamos para la familia Silva ¿Dónde estamos? Sabe la manita A la familia Silva A la familia Silva Vamos ahí arriba Yo no soy culpable ¿Para qué? ¿Y para qué? Yo no soy culpable ¿Para qué? ¿Para qué? Tampoco la eres Un perreino Que la piso Tampoco tú Lo eres tú El destino es bien Lo que es tú Oye El destino es quien lo quiso Negrito Vamos simplemente Quiero decirte Quiero ver cómo están Esos ánimos Cómo están Esos ánimos Todas las familias Todos los invitados Son mis grandes amigos Que nos encontramos Aquí todavía Arribando ya Al San Domingo Gritamos bien fuerte ¡Que viva la quinceañera! ¡Que viva los padrinos! ¡Que viva los padrinos! Oye, ¿qué pasa? A ver, vamos dos Una besita más Gritamos fuerte ¡Que viva los padrinos! ¡Que viva los dueños de casa! Vamos bien bonitos Celebrándonos Y haciendo la despedida A toda mi gente linda A toda mi familia A la familia Silva A la familia Armijos Vamos ya despidiendo Que se va la madre patria Haciendo toda España A DJ ¡Suelo! ¡Dale! ¡Como nos gustó! ¡Como que siguen gustando Venir a gente! ¿Cuántos estamos en juicio? ¿Sabe la banda cuándo están en juicio? Son cuatro Un, cuatro Solamente tres Tenten juicio ¿Si o no? Si no da nada Vamos a ser ¿Dónde está la chica en los ojitos azules? Aunque pastizos, pero no importa, lindos ¿Cómo decimos? No, blanca como la nieve, hermosa como sus paisajes ¿Cómo dicen? Blanca como la nieve, hermosa como sus paisajes Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Y yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Mira cómo es lo bueno, es un poquito bien sabroso ¿Cómo lo gozamos? Esto va directo a tu corazón ¡Vamos bien sabrosos, lo disfrutamos! Un poquito más de don Angelito Silva Para Angelito Silva ¿Cómo dicen? Vamos, gozamos Pa' todas las familias Silva, pa' todas las familias Morocho Estamos las familias Morocho A las dos de la mañana me llevaron a prisión A las dos de la mañana me llevaron a prisión Un panzo que me pagaron De dos años de pensión Como yo te iba a pagarlo por algo que no te pido Ya sé de quién vienes con Ahí, pero baila, baila Dale, secretario, dale Yo no fui Fue por una multa escuela que no tiene corazón Fue por una multa escuela que no tiene corazón Gustando a una niña que ni siquiera te puso Hágale bailar a la madrina, a ver La has dejado solita No le dejas solita a la madrina Oye, pibidora acostumbrada No sabes ni de quién es Pibidora acostumbrada No sabes ni de quién es Aprovechando de las leyes No hay culpas de sin poder Aprovechando de las leyes No hay culpas de sin razón Pa' todas las fans de Ángel Huaraca ¿Dónde están las fans de Loco Stalin? Dale, mija, dale, dale ¿Qué suena? El pesadísimo del ritmo ¿Cómo se pateamos? ¿Qué más? ¿Qué más? Arriba la familia Silva Con la manito arriba La familia Silva Con la manito arriba ¡Vamos! ¡Que viva la familia! ¡Que viva la familia Silva! Un poquito de Guaraca Vamos que nos embalamos con Guaraca ¡Viva la familia Silva! Ahora estoy arrepentido Porque yo me doy Ahora estoy arrepentido Porque yo me doy Oiga, no se vaya ¿Dónde se vaya? Que no hay cuenta que no es mi, la pareja que yo tengo Aunque parece que Dios me dio Pero vamos arriba ¿Cómo dicen? Cogiditos de la mano, arriba ¡Pam, pam, pam, sentimiento! Esto, der el aguantito al papito en la quinceañera Para Mónica Producido para Quinceañera Para toda esta gente alegre Para Juan de Cayuca, ¿eh? En Ecuador y en el mundo ¿Cómo dice? ¿Y ahora? ¿Qué te pasa con contigo, mujer? ¿Qué es en broma o es en serio? ¡Vamos! ¿Qué dice? Arredo un rato, rato, ratito Arredo un rato, rato, ratito Tal vez no esté tu alivés O te mudaste en una vecina ¿Cómo que me guste con la vecina, oye? Si aquí la maestra soy yo, mi hijito No puede ser ¡Ayúdame, Dios! Mira cómo dice Para mi marido Para la Mercedes Para que la escuche, Mercedes ¿Cómo dice? Cuchara de palo Cuchara de planta Eso para mí Cuchara de un dólar Eso para mí Ah, o sea que las mujeres valemos un dólar, ¿no? ¡Ay, si no te gusta, no! Te voy a hacer un dólar Mira, mira Porcelana para mi querido Porcelana para mi querido El plato de barro para mi marido El plato de barro para mi marido ¡A ver, flaquita! Serénate porque ya sabes que uno es jefe ¡Vamos, que dice! Si no me amas Tive ya Mis sentimientos no son huevos Cuando te deje no llorar Hablo clarito Así, mi amor A ver si tu querido te mantiene como yo Cántame claro ¿Están hablando en serio o qué te pasa? Solo te dije por vacilarte Solo te dije por molestarte No cagaría lo que te dije Porque te quiero Porque te amo Como por vacilarme Por molestarte Si ves Te das cuenta que las mujeres Son las que Hacen cambiar de color a uno Después dicen que uno es loco Pero has de llegar a casa, carajo Todo lo mejor Eso para ti Todo lo que pueda Yo te la doy Para que sepas Con todo lo que quiero Pa' que lo veas Todo te amo Y en vez de estar hablando Los veras Listita me tienes que esperar Para la otra Oíste, listita Como tú digas, mi amor Al que solera tan grande Para que se vea tu paz Desde que tú me dejaste Sosa triste y ancho ¿Cómo dice? Para don Angelito Silva, eh Vuelve, vuelve Pronto que me voy a morir Esto lo decimos, eh Si tú vuelves Yo seré muy feliz Vuelve, vuelve, vuelve Yo seré Te voy a morir Si tú vuelves Yo seré muy feliz Porque tú eres mi alegría Eres mi sol y mi vida La causa de mi gran penal No se te duele a regresar Regresa Cholito ¡Vamos con los sentimientos! ¡Hey! 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 ¡Aquí voy a morir! ¡Aquí me lo dicen! 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 ¡Dale, mi hijo! ¡Dale, eso! ¡Para Mercedes! Milagro que no ayudaron Soy aquello en el dos mil quince ¿Sí o no? ¡Vamos! ¿Qué dice? ¡Sí! Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve Oye Mercedes y el loco Stanley Prometió no tomar Y así estamos, ¿sí o no? Pero todavía estamos en juicio, ¿sí o no? La causa de mi gran pena Así nos mantenemos Porque te presentamos esto Ahora mismo lo voy a denunciar Y lo pongo Esta denuncia corte de mi pueblo Esta falsedad, este engaño Y ahora Ángel Guaraca te canta Casos de la vida real Pero de noche oscura Cuando me puse a llamar Era una noche oscura Cuando me puse a llamar A pesar que me dijiste Llámame solo al medio Pero esta vez me ocurrió De llamarte por la noche Ahora me doy cuenta ¿Por qué me has dicho? Llámame solo de día de noche No, cuidado Ay, no, 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 no puede ser Cuando me contesta un hombre Ay, no, 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 no puede ser Cuando me contesta un hombre Me dice que soy tu esposo Y que no me molesta Me dice que soy tu esposo Y que no me molesta Oye, güey No me culpes de nada, hermano Yo no tengo la culpa De haber conocido a tu mujer Ella me aceptó Es más Yo tranquilito estoy Ella me dijo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Parece que tú eres ángel ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué me diste, guambrita? Eso nunca esperé de ti No te das cuenta, mentirosa No te das cuenta, mentirosa Y ahora quiero compartirlo Con el dolor de muchas madres Vamos, chicharito de chichar Con todas las que perdieron a sus hijos Haciendo sopa de mi patito Fiqueterita, fiqueterita, chévere Fiqueterita, fiqueterita Pequeñito niño mío Dime dónde te has marchado Pequeñito niño mío Dime dónde te has llevado Siento un dolor en mi pecho Qué vacío está tu lecho Siento un dolor en mi pecho Qué vacío está tu lecho Como siempre Producciones Cuaraca Proyectando la mejor música Juguetito tú querías Yo dinero no tenía Mira cómo dice Juguetito tú querías Yo dinero no tenía Trabajando en la calle Así tengo tu carrito Trabajando en la calle Así tengo tu cariño Para todas mis amigas Que me están olvidando Se va muy bien Mañana que ya no sé Llorarás al dependidor Mañana que ya no sé Llorarás al dependidor Ahora muchachos Dónde la vuelta Vuelta entera Mónica Cárate Te traigo mucho amor Mónica Cárate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!